Respira y aquieta. No te resistas a los acontecimientos, circunstancias que vienen de pensamientos que tuviste en el pasado. Entiende que antes, quizás, sin ser consciente, creaste esta realidad que vives hoy. Sí, hay veces que tu gente, tu entorno, quieren reconciliarte, pero siguen en la misma vibración que antes. Ya lo decía Jesús, no le eches perlas a los cerdos, que te la pisotearán. Ellos te conocen por esa etiqueta que te pusiste o permitiste que te pusieran. Para romper la etiqueta, niegala en tu conciencia, porque créeme, ellos no reconocerán tus avances, tus sueños, tus anhelos, tus metas. Ellos simplemente siguen esa creencia de cuando lo vea, lo creo. Sé inteligente, no bajes de vibración. Respira, enfoca diario en tus metas. Tú cree con fe. Tú harás que ellos vean. Vean, solo, respira y aquieta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!